Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Queremos hablar de todo lo que estamos haciendo con respecto a seguridad en el departamento. Es importante decirles que esta semana, muy posiblemente, a principio de la semana que empieza, vamos ya a aprobar nuestro Plan Integral de Seguridad y Convivencia, que es la herramienta fundamental de planeamiento para la seguridad del departamento. Se han tenido unas líneas importantes para poder atender y acatar, mitigar sobre todo las problemáticas que se han presentado. Ha habido un incremento, de alguna manera, de acciones violentas, de violencia interpersonal, a través de acciones, atentados con armas de fuego. Todas estas consideraciones y todos estos ataques y todo este tipo de delitos se están considerando trabajarlos a partir de la prevención, a partir de fortalecer a la policía con elementos tecnológicos. Está considerado no solamente la recuperación de los sistemas de videovigilancia del municipio y del departamento como una necesidad fundamental, sino también la recuperación y el mantenimiento de las vías de comunicación, como la línea 123, como los sistemas de aplicaciones de denuncias, para poder lograr un avance real en los procesos de seguridad del departamento. Entonces, quedó priorizado esos dos temas, que harán parte fundamental, sobre todo, de llegar a poder judicializar acciones delictivas que en este momento están atacando a nuestra ciudad de Yopal y sobre todo al departamento. ¿Hay estadísticas que se tienen en manejo y accidentes o situaciones que se han presentado con armas de fuego? Bueno, estadísticas realmente, hablemos más bien de homicidios, hablemos de todo este tema de la incidencia que se han causado a través de la generación de violencia interpersonal, que puede que en algún momento se convierta en la herramienta para causar ya el delito del homicidio. Entonces, si nosotros hablamos de un aumento, en este año hemos tenido una disminución con respecto al año anterior de un 20% aproximadamente de la incidencia de homicidios causados por violencia interpersonal. Entonces, es claro también y es importante aclarar que dentro de los delitos que se están manejando en el departamento, el 70% de estos delitos son considerados entre el hurto y cualquier tipo de violencia, perdón, de acciones de convivencia. Entonces, como las lesiones personales, como los accidentes de tránsito. Tenemos claro en el manejo que le estamos dando y le queremos dar al Plan Integral de Seguridad y Convivencia y al Desarrollo de la Seguridad del Departamento que estos delitos deben atenderse de manera prioritaria a través de acciones de prevención y a través de cambios de conductas de las personas del departamento. Entonces, con base en la herramienta de mitigar a través de la prevención, queremos mitigar también la cantidad de delitos que tienen que ver con homicidios y lesiones personales. Lo que opuso de homicidios se denuncia por parte de líderes en prevención de consumo de drogas que ya han sido asesinadas seis personas, habitantes de calle, consumidores y que habría un patrón entre estos crímenes. Bueno, la verdad no conozco cuál sería el patrón. También conozco la aseveración que hace uno de los líderes que maneja el tema de habitantes de calle. Me parece importante considerarlo. Las autoridades están haciendo la investigación. Es lógico. Ya ellos tendrán la última palabra de si es así o no es así, si es un patrón verdadero o si definitivamente se conforma o se consolida en acciones internas entre los delincuentes que mantienen estas redes de microtráfico y que proveen esos elementos de consumo o las drogas que le están consumiendo a ellos y que generalmente terminan en este tipo de accesos en ese mundo de las drogas que es el hecho de que la persona no tenga cómo más pagar y tenga de alguna manera que pagar con su vida. No sé si ese sea el caso, pero generalmente en el análisis y en la estadística que uno maneja desde seguridad. Lo más posible es que algunos de esos actos tengan que ver con modelos económicos y con bandas que se estén de alguna manera organizando para proveer drogas en el municipio, en el departamento. ¿Pero se llevará a esto algún consejo de seguridad o estudio de manera articular entre las autoridades? Eso ya se tiene en trabajo. Eso ya se tiene en trabajo. Sé que la policía, la SIGIN y cada uno de los elementos, la fiscalía inclusive a través de la noticia criminal está haciendo la investigación. No todo es necesario pasarlo por un consejo de seguridad. Son acciones que se están llevando a cabo en conjunto con la fuerza pública en una articulación muy buena que se tiene desde el nivel departamental y desde el nivel local con ellos. De otra parte, ¿qué acciones se están tomando frente a los que trabajan en el gotapota en la ciudad? Hay muchos comerciantes que dicen que se sienten hostigados por estas personas. Bueno, lo primero es hacerle la invitación a las personas para que entiendan que los préstamos gota a gota son préstamos que no tienen ninguna garantía, que no tienen ninguna solidez. Entendemos que es difícil acceder a los sistemas bancarios. Sé que el Estado está haciendo un trabajo muy grande para poder recuperar esa confianza en las entidades bancarias. Están buscando y están situando la gobernación a través del Instituto Financiero del Casanare ha destinado a través para la atención a la pandemia ha destinado unos recursos importantes de fácil acceso. Entonces, a los que de pronto se les puede hacer la invitación sí cumplen con los requisitos. Pero la invitación más importante es que traten de no utilizar estos servicios de gota a gota ya que los afectados directamente van a ser ustedes mismos porque los intereses son supremamente altos en lo que están haciendo este tema. Entonces, invitar a las personas a que traten de no tener este tipo de relaciones y de no conseguir el dinero bajo esos parámetros. Pero, ¿estás haciendo seguimiento a algunas personas? Porque varios comerciantes manifestaron amenazas incluso sobre la temporada de cuarentena frente a estos presos. Recuerde que eso mientras no exista la denuncia no se considera como un delito. Si ellos hacen su denuncia si nos ponen a nosotros o a nosotros no sino a los entes de investigación en conocimiento de esas denuncias creería yo que en este momento se encuentran en investigación. Si no lo han hecho pues muy posiblemente va a ser muy difícil que las autoridades puedan darle captura o iniciar investigaciones sin el conocimiento de los hechos. Si son denuncias únicamente anónimas pues es imposible realmente poder venir a acatar. ¿Qué está haciendo la policía? Estoy seguro que ellos dentro de la línea de atención a la prevención a la extorsión sobre todo están haciendo un manejo importante. Tenemos pendiente una mesa de trabajo con el grupo GAULA de la policía y del ejército quienes son los que lideran los procesos de extorsión y en lo que se consolida un gota a gota al exigir a cambio de la vida o de bienes la retribución del dinero que prestó. ¡Gracias!